No levanta tus manos en mi oración Y no tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Y solo un corazón quebrantado Y una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Y solo tu presencia Y solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona Y multitud de errores Me inclino ante ti No eres digno Eternamente digno Impresionante Digno Y solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente digno Impresionante Eternamente digno Impresionante 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 Y digno Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Yo me inclino Eres digno Eternamente digno Impresionante 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 Y digno Y solo ante ti Yo me inclino Tú eres el signo